Se que tú me quieres, solo dime Yo la mire hasta que termine Solo quiero que te lo imagines Y me llames si quieres, bebé Piensa en la cosita linda que podríamos hacer Baby, en mi brazo de novita te quiero tener Imagínate tu cuerpo junto al mío Y yo tocando tu piel Que yo quiero contigo, tú conmigo Eso yo sé, mami te quiero comer Junto hasta el amanecer Dime que tú vas a ser, bebé Imagínate tu cuerpo junto al mío Y yo tocando tu piel Que yo quiero contigo, tú conmigo Eso lo sé, mami te quiero comer Junto hasta el amanecer Dime que tú vas a ser, bebé Te vi y me pregunté si puede ser mía Solo imagínate todo lo que te haría Se que piensas en mí en la noche más fría No lo puedes ver Imagínatelo Cuando tú estás conmigo Se para el reloj Sé que él no puede darte lo que yo te doy Porque en el fondo sabes que yo soy mejor Nadie te va a tratar como mi o mi mai En mi brazo, nena, tengo calentada Tú eres más la dueña de mi mamá Solo yo más Imagínate Tu cuerpo junto al mío Y yo tocando tu piel Que yo quiero contigo Tú conmigo Eso yo sé Mami te quiero comer Junto hasta el amanecer Dime que tú vas a ser, bebé Mami, te imaginas La cosita rica que te haría Lo que más que se haga de día Voy a cumplir tú a tu fantasía, baby Quiero bailarte por el pelo Que diste mi nombre, soy deseo Que te ponga a mí cuánto te quiero La locura ya está mía, yo muero Dime si tú quieres que te coma Y olvídate del amor, mami, te asegura Dices que de hoy nadie te enamora Dime que voy a comerte toda Mami, yo quiero tenerte Agárrate, pero fuerte Sé que te pongo caliente Y ahora dime la hora pa' ver Imagínate Tu cuerpo junto al mío Y yo tocando tu piel Que yo quiero contigo Tú conmigo Eso yo sé Mami, te quiero comer Junto hasta el amanecer Dime que tú vas a ser, bebé button a ver Nunca me gusta u Gracias por ver el video.